El seminario denominado Beneficio de la Capacitación y Seguridad en el Trabajo en el Desarrollo del Capital Humano fue realizado bajo el CENSE e Instituto de Seguridad Laboral, donde buscó potenciar a las empresas locales y entregar herramientas técnicas para contribuir con el desarrollo de una cultura laboral. Cuando uno quiere pensar en el desarrollo de un país, precisamente los países desarrollados son porque invierten mucho en el recurso humano. Y nosotros en este momento estamos camino hacia ello, pero todavía nos falta, porque, como lo dije recién, es un trabajo de todos. El CENSE es quien lidera esto, porque nosotros estamos a cargo de los programas y políticas que están relacionados con la capacitación. Atrás de mí, como directora, yo tengo a gente con experiencia y con expertise, pero a la vez yo necesito también la experiencia y la expertise de los trabajadores, de las empresas, de las universidades aquí en la región, porque nosotros estamos trabajando en la región, estamos con un observatorio laboral que lo está llevando a cabo la Universidad Católica. Charla que creó diálogos y pudo efectuar el levantamiento de las demandas laborales que actualmente las industrias requieren y con ello tener una alianza estratégica, público-privada, para obtener una mirada en conjunto con respecto al dinamismo económico. Me interesó lo del bono de las mujeres, genial, el empleo joven, súper bueno, y también la capacitación que se le pueden hacer a personas y después reintegrarlas a otras empresas. Me parece súper bueno. Bueno, para nosotros cobra un punto muy relevante, básicamente porque hoy enfrentado a situaciones económicas adversas que no son desconocidas por nadie, nuestra empresa se encuentra en un proceso de crecimiento, de expansión, de completar la dotación de personal, y para nosotros es tremendamente importante que nuestro personal, además de tenerlo calificado, como es uno de los tópicos del seminario, además tenerlo consciente del trabajo seguro. Seminario que se destaca para la mejora de trabajo y capacitaciones a los trabajadores, los cuales en este momento de alto índice de desempleo son relevantes, como la seguridad laboral y aportes que mejoren la empleabilidad de la segunda región.